¿Crees podrán decir ahora nunca más a las varices y arañitas? Sí, señor. ¡Fuertes aplausos para recibir a Diana Camaraza! ¿Cómo estás, Diana Camaraza? Espectacular. Y acá, estando con ustedes, mejor. ¿Tanto tiempo? ¿Por qué desapareciste de repente? No, no desaparecí, andaba un poco guardadita. No, viste que tenés que hacerte extrañar. ¿De quién te estabas escondiendo? ¿De dónde te guardaste? De nadie. Porque Liliana estaba diciendo algo cierto hace rato. Le mandó que anteriormente ella tenía una lengua bastante filósofosa. Todo el mundo, todas las chicas de repente le tenían miedo. Porque cualquier cosa la que salía a matarle a todo el mundo era ella. Pero hoy día, no, pero ella no tiene careta. Se va así directo a las cosas. Dice lo que quiere, todo lo que piensa. Vamos a preguntarle entonces, ¿qué es cierto que hiciste un video erótico? Encima, con dos mujeres más. Mira su carita. Mira, con Karen Brizueña. Mira, mamá, dice Gitoro, hola. Y con Karen Brizueña y con Lilian Ruiz. Sí, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer, por ejemplo, un video erótico, siendo que hay otras modelos que hacen porno? O sea, te pregunto. Pregunto nomás yo. ¿Pero qué consiste el material? ¿Por qué? ¿De dónde surgió eso? ¿Para qué? ¿Para quién? Además, anda ya rondando el material por internet. ¿O para quién también? Buena pregunta. Y la verdad, la verdad es, bueno, no te puedo adelantar mucho. Pero un video bastante fuerte, que ni yo creí que iba a llegar a hacer. ¿Y qué se hacen con Karen y Lilian? No, nada. Se toquetean todos. ¿Cómo que no? Nada, ¿verdad? Nada, o sea, cada uno muestra lo suyo. ¿Se saca la ropa? Toda. ¿Una especie de striptease? Bueno, se puede decir que sí. ¿Y quién dirigió el video? ¿Uno a usted o algún productor? Una persona, varias personas. Sí, tenés que agregar Juanca, Lidiana, Karen y Lilian Ruiz, además, porque las tres mujeres en un video erótico, y eso se va a poder ver dentro de poco. Y yo creo que con lo que se filtró ahora, yo creo que ya no vamos a poder parar. Y se te ve todo desnudita, así como te trajo Dios al mundo. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se filtró? ¡Wow! Esa es la pregunta que nos hacemos nosotras. ¿Y quién tenía ese material? Las personas que estaban detrás de cámara. ¿Y entonces por qué se preguntan si fueron esas personas? Y no, pero no sabemos quién. Yo por eso cada vez que le pedí, por ejemplo, a Lilian Ruiz, hacer el video, pues contigo hicimos. No, para mañana express una vez hicimos, a Mercy le estaba hablando. Bueno, estuvimos el director de fotografía, el camarógrafo, la productora y yo. Ese material llevó el director bajo las escenas que íbamos a utilizar y me entregó el material allí. Y yo estaba detrás, por cierto. Un solo responsable. Igual se pueden filtrar algunas imágenes. Dianita, ¿y lo que se ve es erótico, es pornográfico, no es? ¿Pornográfico, no? ¿No? ¿Es artístico, entre comillas? No, artístico tampoco, porque se ve mucho. Demasiado, quiero rostar. Es atrevido. ¿Están totalmente en bola o no? Sí. ¿Se tocan? ¿Se tocan? ¿Se rozan los cuerpos, sí? Sí. Es erótico. ¿Se rozan los cuerpos de Lilian, de Karen y el tuyo? No, no se rozan, no. Yo uso Lilian. Porque sí, la rueda más linda. Hagamos bien ya, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguna vez se rozan los cuerpos? No, no se rozan. Es demasiado grande. Que se vaya Liliana también. Vamos a venir a Liliana, y con esto vamos a ir terminando, ¿sí? Sí, ¿cómo va a ser? Totalmente en bola. Y una onda, sí, más o menos. ¿Ah, sí? Sí, epa. ¿A qué Lilian? ¿A qué mi bastón? ¿Un bastón, verdad? ¿A qué mi bastón? Sí, esa, ¿viste? ¿Sanguichito? ¿Sanguichito, sí? No, mi orejín, entonces. ¿Para ganar lo que ella había sido? ¿Para ganar lo que ella iba a ganar? Pues yo estoy vieja, pero a mí me sorprende esto. Ya que dijo ella que ya no quiere más estar retirada, vamos a traerle más seguido a Diana Camaraza, porque realmente lo de su lengua filosa es de antología, y yo quiero que ella regrese al ruedo, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos. Por estar después también de su amor lejano. Mañana vamos a hablar de su amor lejano, el cercano, el de por allí y por allá, ¿sí? Chicos, a vos te digo que nada te turba, que nada te espalde la paciencia, todo lo alcanza, solo Dios basta. Y repito una vez más, muchísimas gracias a la gente que se comunicó con nosotros, la vida continúa, señoras y señores. Ustedes honren la vida y por sobre todo si tienen todavía la posibilidad de disfrutar de sus padres, háganlo ahora en vida porque mañana, es más, dentro de un minuto puede ser tarde y se van a arrepentir el resto de su vida. Aprovechen. Hasta mañana si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau.